¿Qué tal compañeros y televidentes? Muy buenas noches, sean bienvenidos a toda la información deportiva. Balón de Oro derrotó 2 por 0 a Pibes Guarantino de Villanueva en la categoría sub-12 en el hexagonal de fútbol que se lleva a cabo en la cancha del Colegio San José de Guanentá y clasificó la final. Se enfrentará a Esfordá por el título. El triunfo a 2 a 0 del club Balón de Oro de San Gil sobre el representativo Pibes Guarantino de Villanueva no refleja el ímpito en que se desarrollaron las acciones. Si bien los dirigidos por Luis Alberto Hermúdez terminaron llevándose los tres puntos y, consecuentemente, accediendo a la instancia decisiva del campeonato infantil, no se debe desestimar el trabajo de los jugadores Villanueva, pues hasta el pitazo final se vieron merodeando la cabaña local. Pues el partido estaba apretado en el primer tiempo, pues estábamos dormidos y logramos el 1-0 en el primer tiempo, pero en el segundo mi papá nos dio una charla técnica, entonces al segundo tiempo pudimos hacer los dos goles finales. Le entregue a los deportistas en el campo de juego al Colegio San José de Guanentá es el mejor indicador de lo arduo que resultaron los minutos de juego. Los goles de Balón de Oro llegaron por intermedio de Miguel Ángel Correa, quien se ha convertido en la fórmula anotadora del equipo. Aplicado en defensa el combinado sanileño, supo aguantar las embecilidades de la zona Villanueva, intentó tanto por el centro como por los costados romper el dique humano. La disciplina en el funcionamiento colectivo le paró en tal sentido de la victoria a Balón de Oro. Casi no somos capaces de hacer el primer gol, pero al final ya empezamos a hacer los goles y nos fue mucho mejor. En la final el plantel dorado se encontrará con el Fordat, pediéndose un cotejo con pronóstico reservado, pues los dos conjuntos han demostrado argumentos futbolísticos para alcanzar el cetro campeonil. El nadador santandereano Nelson Crispín será el encargado de llevar el pabellón nacional en el inicio de los Juegos Paralímpicos Río 2016 este próximo 7 de septiembre. Mañana el presidente le entregará la bandera tricolor. La decisión corrió por parte del Comité Paralímpico Colombiano y la Comisión Técnica del Comité Olímpico de nuestro país. Junto con el nombre de Nelson había otros deportistas que estaban como opcionados, entre ellos la antioqueña Maritza Arango, que fue nominada por la Federación de Deportes de Limitados Visuales. El nadador santandereano Moisés Fuentes García, que fue postulado por la Federación Colombiana de Deportes para personas con discapacidad física y el vallecaucano Dixon Hooker, por la Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral. El comité ejecutivo del Comité Paralímpico Colombiano le estudió el palmarés a cada uno de los muchachos y encontró que Crispín, gracias a haber sido campeón mundial de Glasgow en Escocia, así como múltiple medallista en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015, era el merecedor de llevar la bandera de Colombia en la inauguración de los Paralímpicos Río 2016. Crispín, recordemos, se nació en Bucaramanga el 10 de mayo de 1992 y se ha destacado por ser uno de los atletas con más medallas a nivel internacional, entre ellos en los 100 metros pecho, categoría S6, donde fue participante en los Paralímpicos de Londres 2012. Y con este orgullo del departamento, hemos terminado nuestra sección deportiva, pero más adelante cultura y entretenimiento. Feliz noche, Dios mediante, nos vemos mañana. ¡Gracias!